Música Desde que te conocí Otra vida viva en mí Ven, llenaste por tu luz Se esperé y no vi sufrí Mil caminos recorrí Con angustias y penas Llanto triste yo vertí Antes de tu llegar Hoy en mi Cristo soy feliz Porque en tu hora se vi Más perdón yo conocí Con tu amor me convertí Desde que te conocí Otra vida viva en mí Me llenaste con tu luz Ser sedido y sufrí Eres tú mi gran Señor Hacia Dios es mi camino Eres tú mi adoración Fiel refugio en mi destino Música 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 Música